Gracias, Ana. Bueno, se ha saltado un parrafito que dice que todo el mundo somos vagos, así que lo repetiré de un ratito. Importante, como voy a usar imágenes que tienen copyright, a mí eso no me suele gustar porque hay que respetar el trabajo de la gente, un disclaimer de que voy a hacer un uso justo de estas imágenes. Van a ser imágenes para apoyar la conversación, no queremos quitar dinero a nadie. Y decía, vagos, porque los seres humanos somos vagos por naturaleza. Entonces, los seres humanos somos vagos y eso tiene su lado malo y su lado bueno. El lado bueno es que vamos a intentar automatizar cosas para no tener que trabajar más de la cuenta. Por tanto, nos caben como dos escenarios. ¿Se escucha bajito? A ver, ¿Hola? ¿Sí? ¿Bajito? Bueno, vale. Decíamos dos escenarios. Si nos ponemos en modo esfuerzo y tengo 100 unidades de esfuerzo, pues puedo conseguir 100 unidades de resultado. Es un escenario normal, el de base, ¿no? Pero en realidad otra cosa que podemos hacer cuando empezamos a automatizar, pues es con 10 unidades de esfuerzo conseguir el mismo resultado. Y aquí está el modelo Homer Simpson. Podemos dedicarnos a jugar a la Playstation, tomar unas cervecitas como las de antes, escuchar música. O por contra, podemos dedicar el mismo esfuerzo, estas 100 unidades y hacer 100 veces más. Lógicamente, los que estamos aquí, estamos casi todos en empresas privadas y en la vida privada podemos jugar a la Play, pero la empresa privada o el sector público lo que quiere es que al final generemos más negocio para nuestras empresas. O en el caso del sector público, pues mejores servicios. En definitiva, al final, menos coste y más salida. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues yo creo que estamos hartos de haberlo escuchado en el día de hoy. Y casi el nombre del evento lo dice. Lo hacemos con el DevSec, GitOps y Act. Es que es como lo hacemos con todo eso. Lo que pasa es que cada uno va cogiendo las letritas que mejor le conviene. Pero además, para rematar un poco la faena, metemos encima Kubernetes en medio. Que es una pieza importante porque cambia el paradigma del DevSec, GitOps, infraestructura como código, que es lo que estoy hablando aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es intentar ponernos en la situación para obtener el mismo diccionario. Ya que estamos aquí todos los profesionales alrededor del DevOps, vamos a coger un poco las mismas palabritas. Por tanto, quiero modelizar aquí una fábrica de aplicaciones. La fábrica de aplicaciones, pues empieza, bueno, las etapas están por ahí arriba, pero me cojo las tres grandes. Continuous Interaction, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Lo que llamamos CICD al principio, y hay que ser mala persona para llamarlo CD cuando se llama Continuous Delivery y existe Continuous Deployment. Con lo cual, el D para Íñigo es Deployment, para mi compañero por ahí, por ahí, Merche, a lo mejor es Delivery. ¿El CICD qué es? Entonces, vamos a intentar explicar un poquito los casos de uso. Esto ha fabricado aplicaciones. Efectivamente, cada uno tendrá su software. Puede ejecutarse en cualquiera de las infras que tenemos por ahí debajo. Normalmente, podemos poner la máquina física, la virtual, incluso podemos llegar al caso del Edge. Actualmente, nosotros tenemos un OpenSIF en la parte del ISS y esta semana hemos despegado uno en la SpaceX, que ha llegado a buen término. En la SpaceX, a veces llegan, a veces no llegan. Bueno, esto es como lo tenemos montado el chiringuito. Vamos a hacer Continuous Integration, ahora entraremos un poquito en el detalle, Delivery, Deployment, con el fin último de que la pieza de software, mi aplicación, al final se despliegue, de nuevo, en cualquier tipo de infraestructura. Esto es donde ejecuto, aquí abajo, ahora me vengo un ratito por aquí, por aquí abajo es donde ejecuto, y a la derecha tengo donde voy a desplegar mi aplicación. De nuevo, voy a desplegarla en el Edge, en una nube privada, física, máquina virtual, etc. Para enterarnos un poquito, porque a mí esto, cuando escucho arquetipos y demás, yo me pierdo en esto. He puesto un ejemplito para entender cuál es nuestro trabajo, porque si entendemos cuál es el ciclo de vida de las aplicaciones, veremos cómo lo podemos automatizar. Lo primero, pues ha llegado aquí el desarrollador, ha hecho un commit, y pone que si me piden una cerveza y me la piden fría, pues se la sirvo fresquita, que es como se sirve la cerveza, pero si no me la piden fría, le envío, con permiso de los que sean británicos, le envío al Reino Unido, que las sirven tibias, que nunca hemos encontrado el gusto a eso en los españoles, pero ellos a lo mejor sí que funcionan bien ahí. Claro, lo primero que me van a decir ahí, los que estáis sentados, Miguel Ángel, cerveza es con V. Aquí empieza el continuous integration. Voy a hacer mis pruebas de validación, voy a corregir cositas, voy a arreglar, voy a montar mis contenedores con mis aplicaciones, y falta una pieza importante, el de seguridad. Ya tenemos aquí el DevSecOps, el de seguridad me dice, Miguel Ángel, cerveza tienes que tener 18 años sí o sí, que si no estamos un poco mal. Estas son las piezas que tenemos que hacer sí o sí si desplegamos aplicaciones, y hay que ver cómo lo podemos luego automatizar. Luego os comentaré cómo lo hacemos desde Red Hat. Vale, tengo mi aplicación, mi cerveza disponible en un depósito. ¿Qué tengo que tener cuidado ahora? Con el entorno. Esa cerveza tiene que estar con una presión determinada, temperatura, al final tengo que tener un entorno que de nuevo tengo que tenerlo perfectamente parametrizado, y si puedo hacerlo automáticamente, mejor que mejor. Tenemos ya mi entorno con mi depósito de cerveza, ¿qué hago? El despliegue. Puedo desplegar en lata, en cerveza o en grifo. Y esto es al final como hacemos con el ciclo de vida de las aplicaciones. Desde que un desarrollador hace su código hasta que al final sale por el grifo de cerveza o es una aplicación que desplegamos en el móvil o en un vehículo, como hemos llegado ahora con General Motors, para poner el sistema operativo nuestro en los coches. Decía, vale, esto es para entender lo que hacemos normalmente todos los que estamos aquí. Pero viene la complejidad o la facilidad o el paradigma de Kubernetes. Yo lo veo en el lado positivo. Kubernetes es la felicidad. ¿Por qué? Porque como está aquí, Kubernetes, tú le dices lo que quieres, es un tema declarativo, y él te hace caso. En el caso de Homer, dice, yo quiero 120 patatas fritas. Se le cae la patata frita y le vuelve a aparecer la patata frita. En nuestro mundo sabéis que eso lo hace con los contenedores. Kubernetes se encarga de vigilar los contenedores y si están como están bien, pero si no están como deben, se encarga de remediarlos. Por tanto, el mundo Kubernetes ha cambiado un poco la manera de hacer los softwares. Y si hablamos de Kubernetes, un poco de disclaimer, voy a hablar de las piezas que tenemos para todo esto que he estado contando desde nuestro producto principal, que es Red Hat OpenSafe Container Platform. Pongo el valor en el platform porque lo que hacemos nosotros en Red Hat es coger, que luego profundizaré, todas las piezas que hacen falta en esta cadena de valor del ciclo de vida de las aplicaciones y ponerlas un enlacito rojo para que se puedan usar fácilmente. Este producto, como digo yo, tengo la suerte de trabajar siempre en la empresa con el mejor producto del mercado. Esa es una suerte de los 30 años que llevo en esto, siempre el mejor. Pero esta vez es verdad, esta vez, ya hemos sentado aquí, el 40%, 47,8%, casi el 50% de la cuota de mercado de la plataforma de contenedores es de Red Hat OpenSafe. Ya he hablado bien y claro porque cuando se dice 50% son empresas que no pasaban por la calle y se cogen una plataforma y se la meten en el bolsillo, la panadería. Han hecho un análisis de costes, de calidad, de idoneidad, de lo que les puede encajar. 50% de estas empresas han decidido que OpenSafe es la mejor plataforma. Dicho esto, voy a hablar de piezas que traen OpenSafe. De la parte de Continuous Integration, la pieza, sabéis nuestro modelo de Open Source, la pieza más importante en la parte de Continuous Integration, pues tenemos aquí como dos sabores. Jenkins, que es bien conocido, ha habido charlas muy interesantes de la gente de CloudBee que la veo por ahí sentadita y por tanto Jenkins no habla mucho más porque sabía que CloudBee iba a hablar de ello. Nosotros estamos ahora como haciendo un camino de Inus Integration pero nativa Kubernetes, por tanto es declarativa para todo lo bueno o malo que tenga eso. Al final, el producto dentro de OpenSafe se llama OpenSafe Pipelines que está basada que reciba el soporte empresarial. ¿Qué ventajas tiene la parte de OpenSafe Pipelines? Mientras una pequeña de cómo se hace aquí un procesito. Bueno, al ser activo Kubernetes la gran ventaja que tiene es que es declarativo y además que no requiere un servidor centralizado para funcionar sino que funciona cuando tú lanzas un pipeline el contenedor se levanta en modo serverless, hace lo que tenga que hacer y cuando ha acabado se muere. Por tanto, me va a permitir tener una eficiencia de infraestructuras y una parte de agilidad. Es mundo Kubernetes, declarativo, le puedo inyectar configuraciones. Al inyectarle configuraciones que es de estos pipelines los voy a poder compartir fácilmente entre distintos proyectos cambiando ciertas variables de mi aplicación. Y esto es lo que hace Tecton y esto es lo que hace OpenSafe Pipelines que como os digo también tenemos Jenkins para utilizarlo en OpenSafe. Pero bueno, Tecton es el que es más novedoso por el tema Kubernetes. ¿Qué es lo que hace? Por tanto, desde mi fuente de código, las cervezas que decíamos ahí que se están fresquitas, hago la parte de integración y ¿dónde acabo? En este delivery que decíamos antes que es la imagen en el registro. Esto es como lo vemos nosotros. Estas dos primeras partes de C y CD con el delivery es acabar en una imagen en un registro. Una imagen, la comentó esta mañana Pelayo que utiliza OpenSafe para todo esto que es lo que hacen ellos. Hacen esta parte, guardan la imagen en el registro y ahora veremos qué hacemos con esas imágenes que será lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? El famoso GitOps. Nosotros utilizamos ArgoCD que es igual un GitOps, una herramienta de GitOps también nativa Kubernetes enfocada también a este mundo más declarativo en el que voy a poder hacer la infraestructura, perdón, las operaciones como código. Ahora la idea siendo Kubernetes es que yo mi estado de mis operaciones las pongo en un fichero Git se coge Git porque es donde están los desarrolladores para que vas a tener varios sistemas pues tienes los mismos un Git para el código un Git para la parte de operaciones y lo que hace ArgoCD como hace con Kubernetes es vigilar que ocurra y esté el estado como tú le has dicho que tenga que estar. Que quiero tres contenedores de esta aplicación, que quiero cinco, que tengo el puerto 80 tiene que estar abierto, que tiene que estar en este entorno. De esto se encarga ArgoCD. Tú le dices lo que quieres y él lo va haciendo. Por tanto, el modelo nuestro que, bueno, el mercado, el CI-CD con otro CD detrás es hacer una primera parte hasta la parte de imagen en el registro, digamos, hasta la parte de la entrega de las imágenes y a partir de aquí cuando haga falta, que puede ser en la primera liberación puede ser un continuo pero otras veces no, cuando haga falta lanzarlo a parte de operaciones, coger del Git de la parte de operaciones como tiene que estar este contenedor en vivo, en marcha y lanzarlo. Y esto lo hace de una manera además al estilo Kubernetes, de una manera iterativa. Monitoriza cómo están mis contenedores, si está todo en orden, si detecta alguna, digamos, desviación, lo que hace es que tome una acción y lo que hace es al final un despliegue de lo que tenga que hacer. Por lo tanto, hemos visto que tenemos la parte de continuous integration, continuous deployment con la parte de Jenkins-Tecton y ArgoCD para la parte pura de GitOps. Vale, ya tenemos el contenedor que lo estamos desplegando o vamos a desplegarlo en algún entorno. Antes de eso, salto de capa y me voy al hierro, sin ser despectivos. Nosotros hablan todo el mundo y le decimos el hierro y parece que es feo, pero el hierro es el hierro, aunque use mucho cobre. Ansible. ¿Qué pasa? Que tú el hierro lo tienes que tener también configurado. Tienes que tener las máquinas listas, el router listo, necesitas algo que eso te lo ponga también en orden de manera fácil. Y para eso tenemos Ansible, que es también declarativo, aunque no tiene el paradigma de Kubernetes, pero nació también como un entorno declarativo que me va a permitir tener todo esto que decimos porque arriba de orquestar, manejar las configuraciones, desplegar incluso aplicaciones, aunque no creo que sea su foco, pero al final provisionar, securizar, muy importante, si hay que meter parches, ¿sobre qué? Sobre máquinas físicas, máquinas virtuales, sobre firewall, sobre routers, sobre el hierro. ¿En qué entornos? Por donde haya hierro, en la on-premise, máquinas virtuales, en la nube privada, en la pública y está cogiendo mucha atracción en el Edge. Nosotros OpenSIM lo estamos extendiendo al Edge, sacando un OpenShift que esté en un solo nodo, incluso hemos sacado un MicroShift que es muy chiquitito, que es el que ha despegado el SpaceX, para que los estudiantes de unos colegios de Estados Unidos puedan enviar su código y allí van a analizar unos sistemas, han puesto unas sondas ahí en la nave y lo cogen de vuelta y hacen sus experimentos. Muy interesante. Pues todo esto, al final, en la parte del hierro, de la capa de hierro, tenemos a Ansibol. Pero decíamos que teníamos que decidir dónde desplegamos. Es decir, tenemos que hacer una gestión de los clústers. Bueno, dos proyectos de comunidad, el Open Cluster Management, Gestolostron, que es un nombre precioso de estos griegos, que es, todo este mundo es griego, lo del Kubernetes y estas cosas salen todas de ahí, lo he puesto en inglés para entenderlos un poquito. Es herramienta de gestión de flotas. Bueno, pues estos dos productos juntos, ¿qué es lo que hacen? Dan lugar a nuestro producto Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, que casi lo dice todo, gestión avanzada del clúster de Kubernetes. Y fijaros que dice Kubernetes, no dice OpenSeed. Porque lo que tenemos que hacer nosotros en esta selección de si despliego en la lata de cerveza o en la botella, en nuestro mundo real, tengo que decidir si despliego en un clúster de OpenSeed, de desarrollo, de producción, uno que esté aquí en España, uno que esté en China, o si despliego solo a la nube pública. Sobre Amazon EKS, sobre AKS o sobre la parte de Google GKI. Por tanto, este producto lo que me va a ayudar es esta gestión de los clústeres. El primer punto es levantar clústeres, quitar clústeres, añadir nodos, etcétera. Pero tengo otras cositas por ahí debajo que hacen y que las voy a comentar un poco en detalle. El ciclo de vida avanzado de la aplicación. Vale, hemos hecho esta parte del CI, el CD, otro CD, ya la tengo que decidir en qué infram, no, me despliego. Bueno, pues en este ciclo de vida que puedo mover con el ratón si quiero hacerlo sobre AWS o en on-premise, tan fácil como eso, poniendo etiquetitas del mundo Kubernetes. Además, una cosa buena que tengo, vengo por aquí para que veáis los puntitos que se ven mal, estos dos negros, son un pre y un post de Ansible. Es que cuando desplegas la aplicación tienes que tener lista la infra y envías un correo electrónico a la gente de la infra o le dices aquí en esto en automático oye, que voy a desplegar una aplicación, ¿vale? Ponme en orden el balanceador de carga, el router, abre los puertos, configura esto, abre un ticket en ServiceNow porque a lo mejor tienes que abrir un ticket o dame de alta en el inventario de aplicaciones lo que tengas que hacer. En definitiva, vamos a poder hacer una parte más avanzada de lo que es la gestión de vida más allá de empaquetar la aplicación cita y decidir dónde va. Pero además, podemos automatizar otras cosas, las políticas de seguridad. Pues es muy típico por el tema regulatorios que, por ejemplo, aplicaciones en el sector bancario, una aplicación que tenga datos de cliente no puede ir a la nube pública por temas regulatorios. De nuevo, ¿qué haces? Coges un post-it y se lo pones así al agente de desarrollo y al agente de operaciones no desplegar aplicaciones en la nube pública que tengan datos de cliente. Pues más eficiente es decirle la herramienta este tipo de aplicaciones no puede ir a la nube pública, esta tiene que ir a on-premise o viceversa. Los casos de uso ya depende de cada organización. Lo bueno es que estas políticas las puedes incorporar con avisos, con restricciones totales, con lo cual te aseguras del tema este de compliance en el que estamos metidos tanto hoy en día. y por último y también aporta valor la visión única. Claro, si yo tengo tres clústeres de OpenSafe, cuatro clústeres con EKS, dos clústeres con AKS, uno de GKE y ahora tengo una incidencia y no sé qué, tengo que entrar pensarlo bien con usuario y password en cada uno de ellos y buscar y resolver. Lo que hacemos nosotros con esta visión de por encima del cluster management es que desde una única consola accedo a todos los objetos Kubernetes de todos los entornos. Por lo tanto es fácil encontrar lo que está pasando y fácil resolverlo dependiendo ya el problema. Esto es un cuanto al CI, CD, CD pero hay una parte que es importante de la seguridad que antes he hecho el ejemplito de los 18 años que son más está en el código pero la seguridad es una cosa que es integral a toda la plataforma. Nosotros hace unos meses compramos la compañía StackRocks como toda compañía que compramos lo primero que hacemos es dedicar esfuerzo en hacerla 100% open source que esto ha ocurrido como hace un mes o dos meses y ya StackRocks es un proyecto de comunidad 100% open source que lo que hace es dar la seguridad con el paradigma de Kubernetes de hecho fue la primera plataforma de seguridad Kubernetes que salió en el mercado porque la noticia mala es que Kubernetes no se curiza Kubernetes es un orquestador es la patata frita del Homer Simpson me dice si el contenedor está bien o está mal un poco más para meterle seguridad a nuestra plataforma hacen falta meterle muchas capas muchas capas en el caso de la plataforma de OpenSIF un par ejemplitos no voy a entrar en el detalle la parte del sistema operativo que es súper importante pues aportamos con nosotros nuestro RHEL que es un sistema operativo Linux estrella del mercado con el sabor CoreOS que es un sistema operativo cerrado no admite parches se evoluciona entero o no con lo cual es mucho más seguro por el tema de ataques pero además haces así un clic y se encripta entero todas las comunicaciones lo que llaman aquí el FIPS enablement se encripta todas las comunicaciones entre todos los nodos y todos los contenedores pero por arriba cuando entro como usuario yo como usuario no puedo ver los logs de mis compañeros tengo que tener un registro así que los logs es elasticsearch fluente que iban en nuestro caso pero tengo que poner políticas de seguridad alineadas que cada uno pueda ver lo suyo pues también está incorporado en OpenSIF pero hay una parte muy importante de seguridad que es el contenedor cuando está ejecutándose y ahí es donde entra StarRocks lo que hicimos con StarRocks o lo que hace StarRocks no es cierto estamos haciendo la broma del movernos hacia la izquierda que todo el mundo hablamos de movernos hacia la izquierda efectivamente la capa de seguridad de los contenedores tiene que estar presente en las tres áreas de construcción de despliegue y de ejecución StarRocks ahí tenéis los detallitos pues hace análisis de vulnerabilidad cuando estamos lanzando o creando el contenedor hace un análisis cuando estás desplegando y cuando está ejecutándose está monitorizando que todo siga siendo seguro por tanto es una plataforma de seguridad que comienza aquí fue la primera nativa Kubernetes en este mundillo y como tal al estilo de Red Hat además se conecta con millones de otras cosas que no sean solo de Red Hat ahí tenéis unos logos que se ven pequeñitos pero bueno si luego veis la presentación más tarde ahí podéis verlos por tanto conclusión nuestra fábrica de aplicaciones desde Red Hat lo que hemos hecho es cubrir la parte del Continuous Integration Continuous Delivery con Jenkins y la parte de Tecton el famoso GitOps con Argo CD hemos puesto la parte de Ansible para lo que es la infraestructura el hierro o la nube pública el Edge incluso la parte de ACM para la parte de lo que es toda la gestión multicluster y una seguridad que lo he puesto ahí en medio porque es integral a todo claro me deberéis decir Juan Miguel Ángel menudo follón tengo yo aquí entre el Largo CD el Jenkins el ACM el Ansible aquí no hay Dios que se organice pero bueno como somos gente lista me voy a poner yo a intentar hacer cositas bueno ese es el efecto Ikea todos aquí nos montamos las cositas vale un fin de semana estoy aburrido me monto el mueble lo hago tal cual muchos acabamos como está por aquí este hombre aquí malamente con el mueble te sobran tornillos o maderas y ya no sabes que hacer claro este DIY pues para arrancar puede estar bien para empezar a practicar puede estar bien todos nos hemos montado mueblecitos el fin de semana pero si os pregunto ¿cuántos os habéis montado los muebles de la oficina? la respuesta es cero es decir las empresas no se montan las muebles de oficina pues yo no acabo de entender porque las empresas se quieren montar plataformas de contenedores teniendo la fantástica plataforma de OpenShift en el mercado y esto de esto es lo que va a OpenShift de nuestro modelo de negocio nosotros lo que hacemos con OpenShift es coger los proyectos de comunidad pues perdona aquí Kubernetes es más importante sí pero cogemos todos los que hacen falta en todas las capas funcionales hoy hemos hecho foco en lo que es el CI, CD con Jenkins, Argo CD etcétera pero tenemos otros como decíamos antes el Promeceu, Grafana para observabilidad la parte de Elasticsearch Fluent de Kibana lo juntamos todo vale eso ya da su valor pero lo más importante de eso es que lo gestionamos y lo mantenemos aquí está la gran diferencia coger 20 proyectos de comunidad y juntarlos pues ya se ocurre vale ya se entiende es vía estándar pero ahora es que el de Kubernetes me cambia la versión la semana que viene pero es que el de Elasticsearch me la cambia en un mes pero es que el de Fluentd me la cambia entre las dos semanas porque son comunidades que no se hablan entre ellas son proyectos de comunidad cada uno va a lo suyo bueno pues nosotros nos encargamos de que todo eso cada vez que vaya evolucionando siga funcionando también puede pasar que uno de los proyectos desaparezca nos pasó con Haukular pues desaparece Haukular para hacer la parte de monitorización pues metemos Promeceus bueno pues todo este valor de tener la plataforma perfectamente sincronizada y perfectamente operable y mantenida de si pasa algo que nos podáis llamar por teléfono y lo resolvamos en nuestro modelo de negocio en todos los productos y en OpenSafe en concreto y los nombres por tanto comerciales de lo que hemos estado viendo pues son aquí tienes el mapa pues OpenSafe Pipelines OpenSafe GitOps con nombres originales como veis Red Hat ACM Advanced Cluster Management para la capa del clúster Red Hat Advanced Security for Kubernetes y Ansible Automation Platform para la parte de la infraestructura comercialmente esta la dejo por si queréis os aburrís un día y queréis ver dónde encaja cada pieza comercialmente nosotros lo que vendemos es el soporte de OpenSafe aquí a la izquierda estas piezas que hemos comentado están separadas pero incluso las puedo comprar todas juntas con OpenSafe Platform Plus que con eso compras todo y ya no te dejas de líos y además es muy baratito así que sale a cuenta esto es como las magdalenas que valen más baratas cuantas más magdalenas compres pero dicho esto producto, producto, producto no aquí lo que hay mucho y en el DevOps está claro muchas personas detrás y para las personas que tenemos nosotros pues nosotros con nuestros partners como AT Sistemas organizador de este fantástico evento lo que hacemos es poner al servicio de los clientes pues maneras de trabajar y elevarle su conocimiento vienen temas técnicos pues cómo se hace un pipeline cómo se hace que sea la infraestructura como código y temas no técnicos porque ya ha salido también esta mañana temas más de a mí me encanta este del mapeo de empatía eso es bonito mapeo de empatía eso es súper chulo pero es que hace falta porque si no sabes ponerte en el papel del de operaciones siendo el del desarrollo y al revés pues mal vas temas de análisis de impacto de criticidad etcétera bueno soft skills en definitiva pero que hacen falta para el viaje de DevOps como esta mañana un compañero de Data Sistemas y lo que hemos hecho también con la formación es contenerizarla tenemos toda la formación en paquetitos para que cada uno pueda coger lo que le interese en función del rol en función del área en el que esté en función de la infra y en definitiva un poco aprender lo que le toque y ya para acabar como decía aquí Kennedy hace unos cuantos años unos poquitos antes de que naciera yo pero vamos a cambiar las letras que no os preguntéis lo que podéis hacer por la automatización sino preguntaros por qué podéis automatizar porque hoy en día la herramienta como veis va a poder automatizar desde la A hasta la Z va a ser cuestión de nuestra actitud en abordarlo y de los productos de Red Hat pues muchas gracias aplausos